Hola amigos, gracias por acompañarnos nuevamente en Sonidos y Hechos del Siglo XX, un programa que intenta hacer una mirada retrospectiva, un verdadero viaje musical hacia los géneros del beat, del pop y del rock hechos en la Argentina. Alguien alguna vez describió a Invisible como la sinfonía de tres instrumentos, nada más cercano a esto se puede decir de este formidable trío integrado por Luis Alberto Espineta, Carlos Alberto Machi Rufino y Héctor Pomo Lorenzo. Es que verdaderamente Invisible era una pequeña sinfonía donde cada instrumento sonaba perfectamente ensamblado con el otro, logrando así climas de una belleza inusual. Cuando Luis Alberto Espineta decide poner fin a su experiencia con Pescado Rabioso, editando el LP Artaud en el año 1973, que en realidad era un proyecto de él en solitario, surgió la posibilidad de formar un nuevo grupo, esta vez un trío, junto a Pomo y Machi que eran la base rítmica de Papos Blues. La premisa, según Luis Alberto, era bucear en nuevas sonoridades, siempre desde el formato o la formación de trío. Para poner a punto los temas que estaban preparando, es que deciden alquilar una casa quinta, donde ensayan arduamente el repertorio. Invisible debuta ante el público de la capital el 23 de noviembre del año 1973 en el Teatro Astral. Y fue tal el éxito de esta presentación que se vieron obligados a realizar un ciclo de presentaciones en este mismo teatro y luego saldrían de gira por diversas provincias del interior. Hacia fines de este año, es decir, año 1973, ellos ingresan al estudio de grabación y registran dos temas, que serían los dos primeros de su carrera, siempre por el sello Talent y Microfón. Estos temas eran Estado de Coma y Elementales Leches. El título de este tema combina el término Elementales, característica del esoterismo, con la palabra leches, que se asocia a la nutrición y a la maternidad. Algún sensor de turno de la dictadura del año 1976 pensó que este tema tenía connotaciones sexuales porque asoció el término leches con semen y a Espineta lo consideraron como alguien que promovía el descontrol sexual. Nada que ver con lo que estas mentes perversas ideaban o tenían como concepto. Este simple llegó a editarse, salió a la venta hacia fines del año 1973 y con las canciones que estuvieron ensayando en la Casa Quinta, en las afueras de la ciudad, editaron su primer larga duración, un LP que ya desde la portada dejaba entrever lo rupturista de su propuesta artística. Este es el primer LP de El Trigo Invisible donde podemos ver en la portada un dibujo del artista Escher quien también colabora con sus dibujos en la parte del reverso de este disco. Este larga duración venía acompañado de un simple cuyos temas eran la llave del mandala y lo que nos ocupa es esa abuela la conciencia que regula el mundo. Este es el simple que venía incluido con la edición de este LP editado en el año 1974 por el sello Talent Microphone. Los temas pertenecientes a este disco eran temas con estructuras musicales complejas es decir, con cambio de ritmos permanentes, contrapuntos, cortes abruptos, lo que lo hacían eran un disco de avanzada para la época. Uno puede ver en este LP las influencias que tenía Luis Alberto Espineta por aquellos años, los temas que lo influían a él como compositor como por ejemplo las esferas curativas esas eran los términos mejor dicho que él usaba para definir a los mandalas. Hay un tema de él que se titula la llave del mandala que forma parte del simple que venía con el LP y también temas relacionados con las culturas indígenas precolombinas. Este tema lo aborda en el segundo corte de el lado A de este disco titulado El diluvio y La pasajera. Luego de este LP editado en el año 1974 ellos vuelven otra vez a encerrarse en el estudio de grabación para registrar dos temas más que irían a formar parte de un simple que es este que les muestro a cámara y que contenía los temas Oso del Sueño y Viejos Ratones del Tiempo temas muy complejos muy extensos sobre todo Viejos Ratones del Tiempo donde Luis Alberto realiza un solo muy extenso de guitarra eléctrica y en Oso del Sueño al finalizar la canción se escucha una especie de mantra en forma incesante por espacio de varios minutos este es su segundo simple editado por el sello microfón y tanto este simple como el anterior que contenía los temas estado de coma y elementales leche nunca fueron incluidos en ningún LP oficial de la banda esta es la partitura de este simple con una particular ilustración en el interior podemos observar la partitura de estos dos temas que integraban el segundo simple de este trío luego de un año 1974 en el que ellos se presentan haciendo distintas actuaciones en teatros el año 1975 los sorprende recluidos en sus ensayos no brindando espectáculos no brindando recitales en lugares chicos en teatros chicos ellos eligen para presentarse estadios y teatros más bien grandes cambian de compañía pasan del sello Talent Microphone a la multinacional CBS y presentan los días 22 y 23 de noviembre del año 1975 su segundo larga duración titulado Durazno Sangrando que es este LP que tengo en mis manos un LP de tapa doble es una obra conceptual cuyas letras están inspiradas en el tradicional libro chino El secreto de la flor de oro obra taoísta sobre meditación vemos en el dorso en el reverso del LP el brazo de Luis Alberto extendido y en la palma de su mano una especie de de vidrio vamos a mostrar el arte de tapa en su interior eran tapas muy cuidadas en cuanto a la parte gráfica se refiere y la particularidad de este LP es que en uno de los temas hace su aparición como vocalista el bajista de la banda Machi Rufino quien canta en el tema que abre este LP Pleamar de Águilas también hay una composición del padre de Luis Alberto Luis Santiago Espineta quien comparte la autoría de el tema encadenado al ánima la letra le pertenece al padre de Luis Alberto Espineta también encontramos como tecladista tocando sintetizadores un músico muy conocido por aquellos años estaba al frente de su agrupación Alas que era Gustavo Moretto luego de este LP y de las presentaciones de el mismo ellos vuelven otra vez a retirarse de la escena musical sin antes editar una versión muy interesante del tema de tanguito amor de primavera que él había compuesto en coautoría con Hernán Pujó este tema amor de primavera tampoco formó parte de ningún disco oficial de la banda al igual que los dos simples anteriores el año 1976 lo sorprende como a toda la Argentina bajo un gobierno de facto el país estaba gobernado por el general Jorge Rafael Videla y es este el año en que Invisible decide ampliar sus integrantes se vuelve cuarteto con la inclusión del guitarrista Tomás Gubich conocido como Tommy Gubich un guitarrista de jazz que venía de tocar con Rodolfo Mederos en su grupo Generación Cero y que los integrantes de Invisible en especial Luis Alberto Espineta invitan a sumarse a sus filas y de esta forma Invisible queda conformado como cuarteto en agosto del año 1976 ellos brindan un memorable recital ante un Luna Park repleto donde presentan esta nueva adquisición si se puede decir este nuevo guitarrista que al principio tuvo un público en contra porque lo lo abucheaban según las crónicas de la época pero luego cuando comenzó a tocar y a demostrar su talento en las seis cuerdas se ganó el clamor y la aceptación de todo el público que estaba presente allí ellos en agosto del año 1976 presentan su tercer y último LP en estudio que se titularía el jardín de los presentes una verdadera joya no sólo del rock argentino sino de la música popular argentina de la música ciudadana no nos olvidemos que los que inauguran el término tango rock son esta agrupación es decir invisible y la agrupación que lideraba el tecladista y trompetista Gustavo Moreto estas dos agrupaciones eran las más claras exponentes de esta fusión entre el tango y el rock este LP como les decía es una cumbre no sólo en la carrera de Luis Alberto sino en la de la música popular porque encontramos entre sus temas verdaderas joyas musicales como por ejemplo el anillo del Capitán Beto un tema extensísimo como Alarma entre los ángeles donde demuestra sus dotes como guitarrista este músico recientemente incorporado Tomás Gubich encontramos también dos temas donde hay una importante participación del vanionista Rodolfo Mederos los temas son los libros de la buena memoria y las golondrinas de Plaza de Mayo este último tema alguien lo adjudicó a las madres de Plaza de Mayo pero Luis Alberto Espineta nunca lo aseveró ni lo desmintió este LP es realmente una cumbre de la música como les decía popular de nuestro país hacia el año 1977 y luego de tener desaveniencias y roces internos entre los integrantes de este cuarteto es que los cuatro de común acuerdo deciden poner fin a este proyecto antes en diciembre del año 1976 brindan un recital también a manera de despedida en el estadio Luna Park con un Luna Park repleto de público y de esta forma invisible se disolvía yo les voy a mostrar algunas publicaciones algunos reportajes y notas que este trío brindaba por aquellos años a la única revista especializada en rock de la Argentina que era la revista Pelo esta revista es del año 1974 cuando ellos editaban su primer larga duración es una nota realmente extensa con fotos en blanco y negro y a color otra nota que la revista Pelo les hace esta vez en el año 1975 es esta que les estoy mostrando a cámara donde también ellos en la misma comentan la edición por aquel entonces de su segundo larga duración durazno sangrando todavía aquí ellos formaban como trío es también una nota extensa que los integrantes de Invisible le concedieron a la revista Pelo y por último y a manera de despedida esta nota que los cuatro integrantes del cuarteto le conceden a la revista Pelo la nota que se titulaba el muro macizo esta es la última nota que ellos brindan a un medio gráfico bueno amigos de esta forma vamos dando finalización a la emisión del día de hoy recordando a este trío luego de venido a cuarteto titulado Invisible un grupo verdaderamente importante para la música no sólo del rock hecho en la Argentina sino también de la música popular de nuestro país como siempre les digo nos pueden seguir por las distintas plataformas de las redes es decir por youtube facebook e instagram y allí pueden encontrar todos los envíos en forma completa en cuanto a mi respecta sólo resta decirles y desearles un buen comienzo de semana y nos estamos viendo Dios mediante en la próxima emisión un abrazo a todos 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 CC por Antarctica Films Argentina